Qué inseguridad y lamentablemente debemos reportar otro secuestro en Norte de Santander. La fotógrafa Yusli Tatiana Arevalo fue secuestrada el pasado fin de semana en zona rural de Ocaña. La familia exige hoy su libertad y que se le respete la vida. Brandon, ¿qué detalles han revelado las autoridades? Sí, señor, pues no paran las voces de rechazo frente a este nuevo hecho de secuestro en el municipio de Ocaña. Las autoridades han indicado que el hecho ocurrió en horas de la noche cuando hombres armados llegaron hasta la finca La Esmeralda. Esto corregimiento de zorra rural del municipio de Ocaña y se llevaron a la fotógrafa de tan solo 27 años con rumbo hacia zona boscosa del Catatumbo. De momento ningún grupo al margen de la ley se ha adjudicado este hecho, pero Noticias RCN habló con su familia, quienes esperan su retorno nuevamente a casa. Venimos a las personas que la tienen, que por favor no le hagan daño, no atenten contra su integridad, que no la maltraten. En esto del secuestro se ven muchas cosas terribles. Estudiantes, comerciantes, familiares y la comunidad en general en las últimas horas realizó una marcha en el municipio de Ocaña exigiendo la libertad de la fotógrafa de 27 años. Esta es toda la información que tenemos desde Norte de Santander. Para Noticias RCN, Brandon Galvis continúen ustedes con más información. Que la liberen pronto. Gracias, Brandon. Gracias.